Ingeniero Trau ha sido convocado por la Cooperativa de Provisión Nueva Oposional de Nuestra Ciudad. Es docente universitario, se desempeña en la Universidad Nacional Litoral. Bienvenido, Ingeniero. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy contento de estar acá. ¿Cuál es la temática que se va a abordar en el día de la fecha? El Observatorio de Servicios Sanitarios de la Universidad Litoral, que le pertenece también a la FICH, es una institución que trabaja con las cooperativas, con los prestadores de pequeña y mediana envergadura. La mayoría cooperativa, digamos, total. Hemos venido trabajando con la cooperativa de San Carlos, realmente, con mucha integración al día de hoy. y, bueno, en particular nos convocaron para realizar una actividad, ¿no? Dar una chave, una relación, una actividad sobre el consumo responsable de agua. O sea, empezar por el último punto de la cadena del proceso de agua potable, que es el consumo. ¿No hacemos un uso responsable del agua? No, no, no. Está comprobado que estamos casi en el doble de la dotación sugerida por la Revolución General de la Salud. ¿Aquí en la Argentina? En la Argentina y en la región también. Y donde, en una región como esta, que depende del subsuelo, la provisión, bueno, ahora hasta que lleguen los productos, en el hecho de, por ejemplo, en las épocas de sequía que hemos pasado, no ha habido campañas de uso responsable del agua. Porque el primer punto es consumir responsablemente. ¿Cuáles son esos consejos que le daría a la gente que está escuchando esta entrevista, diciendo, bueno, usted puede hacer un uso responsable teniendo tal acción? Bueno, le doy un dato. El 70% del uso del agua es particular, o sea, personal. Para que las actividades personales, lucharse, lavarse las manos, lavarse los dientes, cocinar, tomar, etcétera. O sea, que en el desperdicio, el 70% somos nosotros los responsables. Entonces, si nos duchamos rápido, si cerramos el grifo cuando nos cepillamos los dientes, en lugar de todo abierto, si llenamos la bacha de la cocina con agua, lavamos los platos y después enjuagamos y recién ahí abrimos el agua, el consumo que se realiza es realmente muy alto. Y esto va a demandar que el prestador necesite más infraestructura y más inversión para abastecer eso, ¿sí? Y sea más caro. Y por lo tanto, en definitiva, es más caro. Si a esto le sumamos la revisión de las instalaciones domiciliarias, que todas tienen pérdidas, te cuento un dato. Yo no tenía, yo vivo en Santa Fe y no tenía medidor en mi casa. Y bueno, pagaba un determinado monto. Un día me pone el medidor y al día siguiente... Ingeniero Trau ha sido convocado por la Cooperativa de Provisión Nueva Opostal de nuestra ciudad. Es docente universitario, se desempeña en la Universidad Nacional de Litoral. Bienvenido, Ingeniero. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy contento de estar acá. ¿Cuál es la temática que se va a abordar en el día de la fecha? Bien, el Observatorio de Servicios Sanitarios de la Universidad Litoral, que me interesa también a la FICH, es una institución que trabaja con las cooperativas, con los prestadores de pequeña y mediana envergadura. La mayoría cooperativa de agua opostal. Hemos venido trabajando con la cooperativa de San Carlos, realmente con mucha integración al día de hoy. Y, bueno, en particular nos convocaron para realizar una actividad, dar una chave.